hola a todos bienvenidos un día más a mi canal yo soy Raquel y esto es cada una con sus cosas aquí podéis ver vídeos de scrapbooking de compras de manualidades tutoriales y todo lo que se me vaya ocurriendo así que si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno no olvidéis suscribiros aquí abajo hoy vengo a mostraros cómo se elaboran unos sencillos clips para pues para decorar vuestras agendas vuestros midoris y bueno todo lo que queráis decorar y bueno son tan 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 fáciles y tienen tan 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 poquito misterio que no me vais a ver haciéndolo simplemente os voy a explicar cómo los he hecho y bueno y espero que no resulte complicado porque la verdad es que es súper sencillo si tenéis alguna duda no olvidéis comentármelo en la cajita de información que yo encantada de la vida os respondo a todos y a todas vale entonces no me enrollo más y voy con el vídeo en primer lugar he cogido estos tres clips vale a los que le he puesto simplemente cinta washi tape vale de esta manera pues hacemos una decoración muy sencilla y muy económica y muy rápida porque se emplea muy poquito tiempo simplemente por cortáis un poquito de cinta de washi la metéis a través del clip y le cortáis así las esquinitas así en forma de banderola y la verdad es que quedan monísimos y bueno y podéis escoger un montón de colores como ya veis y quedan perfectos la segunda opción sería pues con este tipo de decoración que son unos botones vale no son botones como tal son vienen por atrás así los venden así y bueno podéis después tapar esto con un trocito de papel con un circulito de papel pero bueno yo en principio para enseñarlo lo he puesto así lo he pegado con pegamento valen sin más con taqui o sea que la verdad es que son súper rápidos de hacer también y quedan súper vistosos y súper cookies la siguiente opción sería poniendo cinta de colores vale yo en esto en este caso he escogido pues estos tres colores junto con un trocito de cinta blanca vale también he reforzado con con pegamento en esta parte de aquí adentro para que no se suelten vale porque si empujáis hacia abajo normalmente se suelen soltar pero están reforzados con pegamento y de esta manera pues no se sueltan y muy importante también he quemado un poquito las esquinitas para que no se deshilache la cinta y bueno esta forma también es muy económica y muy rápida de hacer porque es que vamos quien no tiene un poquito de cinta en casa aunque sean de las tirantes de las camisetas estos que vienen pues muchos y muchas cintas que utilizo son de esas entonces pues está esta técnica esta técnica también es muy sencillita de pues para elaborar vuestros clips muy facilita otra acción muy muy rápida y sencilla sería utilizando este tipo de pompones vale simplemente tendríamos que introducir por el agujerito del clip el pompón eso es todo lo que sabes hacer y de esta manera y también nos quedaría un clip decorado pues pues bastante chulo bastante rápido de hacer vale para salir de un apuro rápido y que quede la decoración cookie pues también es súper rápido otra opción sería utilizando este tipo de troqueladoras vale yo he usado esta para hacer estos clips de aquí que veis aquí vale simplemente he recortado con un trocito de papel con la troqueladora pues dos trocitos para poner por delante y por detrás y le he incorporado lo que es una una perlita vale y luego con lo que es el nubo vale el liquidito este nubo que es para hacer bolitas pues le he puesto aquí una pequeña decoración lo veis bien no sé si lo veis bien o que se aprecie y la verdad es que es que el resultado queda queda bastante chulo bastante mono y como se hace con papel pues las opciones de decoración pues también son muy grandes porque claro papeles siempre nos sobran y oye pues mira se pueden hacer estas cositas con ellos que quedan bastante chulas y por último la siguiente opción sería esta que aunque no es difícil de elaborar pero ya lleva un poquito más de trabajo vale entonces lo único que necesitáis pues es un poquito de cinta de este tipo así de crochet o cinta normal como la que os he enseñado en los otros clips que sería de esta y cortáis dos circulitos de cartulina vale y pegáis la cinta de esta manera vale después con un botón ponéis un poquito de cinta entre el botón hacéis un lacito y lo pegáis simplemente simple y llanamente y luego ya pues lo metes a través del clip vale y os queda pues 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 esto que veis aquí que la verdad es que también igual con la cinta y los botones podéis hacer un montón de diseños diferentes de colores de muy distintos porque queda la verdad la mar de la mar de cookie bueno y hasta aquí el tutorial de hoy ha sido cortito pretendía que lo fuera y bueno que espero que cojáis ideas para pues eso para elaborar vuestros propios clips para vuestras agendas y que nada que espero que os haya gustado si es así no olvidéis dar al pulgarcito hacia arriba y compartir y registraros en mis redes sociales que ahí voy colgando fotitos de algunas cositas que espero que os gusten y nada y nos vemos en el siguiente vídeo chao